Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Francisco Reina Vargas, soy el director general de la empresa Mole de la Chocis, un producto 100% natural, que no tiene conservadores ni colorantes artificiales. Elaborado principalmente con la receta original de nuestros recetas. Como todos sabemos, el mole en México, nos estime como mexicanos. ¿Quién dice que un buen mexicano no es buen conocedor de un mole en nuestro país? Quiero decirles que este producto, de manera orgánica, está elaborado en una empresa ubicada en Durango, Durango, en el municipio de Nombre de Dios. Puede ser interesado en comunicarse al teléfono 675-86-650-93 o al correo electrónico jfcoreina.com Gracias. Yo siempre digo, prueba el mole y te enamoras de la Chocis. Mole la Chocis.